Hola, ¿qué tal estáis? ¡Buenos días! Mi amigo se acaba de levantar. ¿Te he despertado con la puerta? Bueno, sí, acabo de venir de fuera. Estaba en el local. Son las 10 ahora. Por eso, cuando la veo, a lo mejor la puerta se ha despertado, porque anoche se han dormido las dos. Bueno, se ha despertado la miel por el momento. Y bueno, hoy es domingo. Voy a hacer unas pastas también hoy. Son súper fáciles, se hacen en nada de tiempo. Voy a hacer una receta de esas sin horno en la nevera. ¿Toma? Sí. Sí, de chocolate, que todavía no hice ninguna así de chocolate. ¿Qué pasa a mí? Os deseo Aid Mubarak, Aid a todos. Espero que paséis muy bien ese día. Yo creo que este es el último vídeo de Ramadán. ¡Qué penita! Ya se ha acabado el mes. Pero bueno, que estaremos aquí en charla después de Ramadán. No voy a abandonar mucho el canal esta vez. Espero que me acompañéis también. También os quería dar gracias a todos por comentar todos los vídeos, por suscribir, que habéis sido muchísimos que os hayáis unido al canal este mes. Unos 8.000, yo creo. Así que bienvenidos. Yo creo que nunca os di la bienvenida, pero la verdad que os agradezco un montón que le hayáis dado al botón suscribir. Y que le deis me gusta a los vídeos. Muchísimas gracias por la confianza, por suscribirse, como os digo, y por acompañarnos este mes. Y bueno, espero veros también después de Ramadán. Y nada, como os digo, yo creo que este es el último vídeo de like, porque mañana, como os digo, voy a hacer limpieza a fondo de la casa. Voy a ir a un centro de estética para mimarme un poquito. La verdad es que me hace falta. Después de Ramadán me voy a tomar un tiempecito así pequeño para descansar de la cocina. No va a haber ni recetas ni nada, por lo menos hasta dentro de unas dos semanas así. No pienso liarme mucho en la cocina, porque de verdad que el estar cocinando todos los días, casi todos los días en Ramadán. Aunque bueno, eso es imposible cuando tienes niños, pero bueno, que no le voy a dedicar mucho tiempo a cocinar y todo eso como en Ramadán. He levantado un anón, diles hola. Quiero móvil. Hoy quiero móvil. Ahora te voy a dar desayuno, ¿vale? Se levanta ganas a liarla. Y nada, eso, solamente os quería desear un Eid Mubarak Said a todos. Os deseo mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad. Inshallah para todos. Y que se cumplan todos vuestros deseos. Inshallah. Y nada, chicas, espero que os guste también este vídeo. Dulces para el Eid Mami, que el martes ya es el Eid. Bueno, martes un viernes, pero todavía no se sabe. Los sabremos mañana, el lunes. Y nada, pues mando muchos besos, muchos abrazos. Otra vez, gracias por acompañarnos este mes. La verdad es que os he sentido como que estabais conmigo. Aunque no os conteste en los comentarios, que de verdad me perdonáis por eso. Que no me da tiempo, porque a veces más cuando subo los vídeos todos los días, pues es imposible. Pero eso, os contesto algunos y algunos no. Pero os leo todos, todos os leo, os pongo un corazón. Que de verdad lo aprecio muchísimo que toméis de vuestro tiempo para escribir todo. Así que empezamos con el vídeo. Bueno, en este bol tenemos 400 gramos de cacahuetes fritos y troceados. Tenemos una lata de esta de leche condensada, que son 397 gramos, unos 400 casi. Y 160 gramos de galleta María troceada también. Galletas María cualquiera que tengáis. Bueno, vamos a mezclar estos dos ingredientes juntos. Muy bien. Y luego pues los amasamos con la leche condensada. Estos son los ingredientes que utilicé yo. Bueno, luego le añadí dos cucharas de coco. Que me ha dicho mi hermana que estaba por ahí. Que está muy bien, está muy rico mezclarlo. Así que esto es opcional. Si no queréis, no se lo echéis. Nada, mezclamos todo esto muy bien. Luego lo dejo un poquito en la nevera, unos 10 minutos, 15 minutos así. Para que se endurezca un poquito nada más la mezcla esta. No la dejéis mucho porque la leche condensada pues se vuelve muy dura. Y luego no la vais a poder formar enseguida. Tenéis que esperar hasta que se derrita otra vez. Y entonces solamente un poquito, ¿vale? Y nada, yo iba mezclando poquito a poco. O sea, que no eche toda la leche así de golpe. Le podéis añadir un poquito más de leche condensada. Si queréis que sea un poquito más blandita la masa. Bueno, ya vamos a hacer bolitas así pequeñas. Esta, le voy a dejar la nevera más o menos unos 15 minutos así. Y nada, la masa tiene que estar así. Ahora se ha endurecido un poquito. Tiene que estar así como elástica, ¿vale? Una bolita así más o menos. Creo que es más grande, ¿no? Grande, sí. Yo creo que es más grande. Unas bolitas así pequeñas. A ver, lo voy a empezar. Para que os hagáis una idea de cómo tiene que ser la bolita. Ahí 13, no. Tiene que ser máximo 10, 10 gramos. Bueno, 10 gramos y ya está. Hermana, que está haciendo otros dulces estos de cacahuetes. Que son como polvorones. Esto ya tenéis receta en el canal. Os lo voy a dejar también al final del vídeo. Vale, más o menos así. Una bolita pequeñita. Voy a hacer otras formas. Por eso es mucha cantidad. Bueno, chocolate para derretir. Lo que voy a utilizar yo es este. Que es de Diddy. Es para comer. Bueno, ya me lo han abierto los niños. En mitad. Y este... Este tiene... 170 gramos. Chocolate con leche. Lo que pasa es que cuando pongo este solo, me sale así muy espeso. Entonces le voy a mezclar con este. Que sale un poquito más líquido. Y luego le añadimos a lo mejor un poquito de aceite jerasol. Y nada, haré mitad así. Y mitad blanco. Este blanco también es igual que este. Este lo cogí en Lidl, ¿vale? Y sale muy bien. Y ya está. Pero al momento voy a hacer el negro. Y luego el blanco. Bueno, ya he derretido el chocolate. Las bolitas están aquí ya. Voy a hacer así. Y luego otra mitad la he dejado en la nevera. Que voy a hacerlas otra forma. Y aquí tenía cacahuetes troceados. Como veis. Estos los compré así. Pero estaban blancos. Solamente los pasé un poquito por la sartén. Para dorarlos un poco. Eso podéis pues freír cacahuetes y trocearlos. Que os va a quedar muy bien también. Y bueno, aquí pues pasamos las bolitas estas por el chocolate primero. Y luego por los cacahuetes. Y directamente a los moldes esos que tengo ahí blancos. Podéis utilizar otros moldes si tenéis de otro color. Y así quedan nuestros bombones. Ya los he terminado todos. Chocolate por todos lados. Pero bueno. Esto más sobra, ¿vale? Esto voy a listar un poquito para decorar la otra que voy a hacer con chocolate blanco. Así que no os había comentado de que estas las pasé por coco al final. Para cambiar un poquito así. Y luego las otras que veis hay solamente chocolate. El chocolate que me sobró al final. He mezclado con ello un poquito de chocolate. Y luego las pasé por esa mezcla. Así quedan como bombones estos de ferro ruche. La verdad que tienen una pinta muy bonita cuando se endurecen. Y nada, os recomiendo hacerlos así. Por si queréis cambiar así un poquito la forma. Esto es lo que os decía, ¿vale? Que os compartí la receta el año pasado. Os voy a dejar el vídeo aquí a un lado. Y al final del vídeo también. Sabéis que son súper fáciles de hacer. Y son, vamos, riquísimas. Como os deje, son tipo polvorones así. Y así quedan cuando ya se han friado del todo. Como veis. Se pega bien al papel. Y estas van a alcanzar a un tamaño perfecto. Y las otras formas las vamos a hacer con este molde de silicona. Sale el dibujo muy bonito. Aunque son distintos. Me hubiera gustado que sea uno igual. Pero bueno, yo como voy a hacer mucha cantidad. Entonces, más o menos cinco de cada dibujo. Y nada, la masa esa de cacahuetes le añadí un poquito más de leche condensada. Unos 200 gramos más para toda la mezcla esa que tengo ahí. Para que se haga un poco más crema. Y bueno, aquí tenemos nuestro chocolate blanco derretido al baño María. Y le añade un chorrito muy pequeño de aceite de jerasol. Para que no sea así muy espeso. Y bueno, tengo ahí una cuchara grande. Con esa pues vamos a llenar la cuchara casi llena. La ponemos pues en el molde, como veis. Así en todas. Luego lo metemos a la nevera. Yo lo he metido al congelador unos cinco minutos. Porque tenía prisa para terminar. Y luego pues lo sacamos. Cuando se endurecen, lo sacamos. Ponemos una bolita, bueno, un poquito de la mezcla esa de cacahuetes en el medio. Añadimos el resto de chocolate por encima. Y a la nevera otra vez. Para que se congele, como digo, sin tener prisa como yo. Pues al congelador unos cinco minutos y se endurecen muy bien. Y nada, pues seguimos así hasta terminar todas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y aquí después de media hora ya las saqué del congelador, como os dije. Y nada, las voy a... Para que veáis que se desmontan súper fácil y nada. Y queda la marca tan bonita, ¿verdad? Que os recomiendo así estos moldes para hacer estos tipos de dulces. Porque quedan muy bonitos. Y nada, pues las voy a desmontar todos. Y yo he decidido ponerlos en estos papelitos para cuando las vayamos a servir. Porque como es chocolate, pues va a manchar un poquito. Y entonces yo lo veo así mejor. Y bueno, si tenéis algunos moldes de papel como estos, pues así oscuros, en marrón o en negro, los podéis utilizar mejor. Para que destaque el color así blanco de los bombones estos. Así quedan, la verdad es que tienen una forma muy bonita. Algunas salen por ahí eso, pero bueno, que no pasa nada. Será porque he puesto... Por eso hay que intentar poner la bolita dentro en el medio. Y nada, pero las demás han salido muy bien. Todas han salido muy bien. La verdad es que tienen una forma chulísima. Y eso, voy a terminar ahora de hacer las otras con el chocolate blanco. Luego haré algunas también de chocolate negro. Y nada, sí, a ver si hago alguna otra forma también. Y ya está, pues seguir con eso hasta terminarlo. Y bueno, pues aquí despido este vídeo ya. Voy a seguir con lo demás, terminarlo. Luego os edito este vídeo para subirlo mañana. Me encanta esta forma. Está súper chula. Estoy buscando un molde de bizcocho también, como este. La verdad es que están súper bonitos. Este también está muy bonito. El molde este, por si me preguntáis, este lo compré desde la tienda Espacio Casa. Espaco Casa, ¿vale? De ahí lo cogí. Ahora tengo otro, entonces voy a estar desmontando y haciendo otra vez. Me va a llevar más tiempo, pero bueno, mientras voy haciendo otras cosas, lo voy haciendo. Porque esto lo he dejado en la nevera media hora y se ha secado totalmente. Así que eso, voy a buscar ahora algún tupper que tengo por ahí. Las pongo debajo. Por encima pongo papel de horno. Y luego otra capa, para que así no se manche todo eso. Espero que os guste este vídeo. Que probéis esta receta porque os va a encantar, súper fácil. Va a gustar muchísimo, de verdad. Y como os dije, pues si no os gusta cacahuete, podéis hacerlas de nueces, que salen riquísimas también. O de almendras, avellanas, lo que más os guste. Yo solamente os doy una idea y os comparto lo que he preparado. No es para que lo hagáis igual. Me despido. Nos vemos en charla pronto. Ya la os llama. Bye, bye. Chau. 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 Chau.